En este vídeo resolveré el problema del parcial de transferencia de cantidad de movimiento convocatoria marzo 2024 de la asignatura de fenómenos de transporte. El problema nos dice, se tiene un fluido que asciende por una rendija de sección rectangular como se muestra en la figura debido a un gradiente de presión efectiva constante en la dirección z. Las paredes de la rendija están en reposo. El ángulo alfa es de 35 grados y la apertura en el eje y es de 2 centímetros. La rendija se puede asumir que es infinita en la dirección x. La primera pregunta, ¿qué información provee esta frase? x puede asumirse como infinita. Además nos dice que el fluido es newtoniano pero no tiene el valor de la viscosidad constante debido a un gradiente térmico. Por lo tanto nos da una ecuación que nos relaciona la viscosidad con la posición y. Nos dan el valor de la densidad del fluido. el proceso tiene lugar en régimen estacionario y también nos dan el dato del gradiente de presión efectiva. Se puede asumir que el flujo está desarrollado y que no hay perturbaciones de entrada ni de salida. Aquí viene la segunda pregunta, ¿qué información aporta esta última frase? No hay perturbaciones de entrada o salida. Y por último nos pide calcular la ecuación de perfil de esfuerzo, hay que representarlo. La ecuación de perfil de velocidad, hay que representarlo y nos pide la fuerza de arrastre que ejerce el fluido sobre la pared inferior. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué información provee esta frase? x puede asumirse como infinita. Se asume que las propiedades del fluido y las condiciones de flujo no varían a lo largo de la coordenada espacial x y esto es así porque al no haber paredes en la dirección x no hay fricción con ninguna pared x. Así, los perfiles que se desarrollan son los mismos para cualquier plano x que se considere. Además, la derivada de la componente z de la velocidad con respecto a x es cero, es constante. ¿Qué información aporta esta última frase? No hay perturbaciones de entrada o salida. Se asume que el flujo está totalmente desarrollado. Esto significa que el perfil de velocidad no cambia en la dirección del fluido, en la coordenada espacial z. Bueno, en primer lugar voy a calcular la ecuación de perfil de esfuerzo y representarlo. En primer lugar, se han elegido las coordenadas cartesianas x y z. El estado es estado estacionario, ya que ninguna variable depende del tiempo. Si analizamos las componentes del vector velocidad, en este caso solo hay vz, ya que el fluido fluye en la coordenada z. Ahora, si analizamos las componentes del vector gravedad, como se puede observar en el dibujo, la gravedad se descompone en gi y gz. No hay gx porque la gravedad es perpendicular a la coordenada x. Y por trigonometría se puede sacar que gi es igual a menos la gravedad por el coseno de alfa, y gz es igual a menos la gravedad por el seno de alfa. Este menos es porque gz y gi van en sentido contrario al eje z e i. ¿Cómo varía la presión en cada una de las coordenadas? En este caso solo varía en i, con el propio peso del fluido, y en z, porque el fluido no está abierto a la atmósfera y es impulsado por una bomba. Entonces, hay un gradiente de presión en la dirección z para el que el fluido suba. Esfuerzo. En este caso será tau sub i z. La coordenada i, porque es el plano perpendicular por donde se transmite la cantidad de moidos, en el que la fuente se transmite. Gracias. ¿Por qué? Porque el gradiente de la presión es mucho más grande en la coordenada Z, que es la presión ejercida por una bomba, que en la coordenada Y, que es la presión ejercida por el propio peso del fluido. ¿Por qué? Entonces podemos asumir que la derivada total de la presión con respecto a Z es aproximadamente igual a la derivada parcial de la presión con respecto a Z. Ahora con el esfuerzo. Se sabe que la velocidad solo depende de la coordenada Y, por tanto el esfuerzo también es constante. Entonces podemos asumir que la derivada parcial de tau y Z con respecto a Y es igual a la derivada total de tau y Z con respecto a Y. Una vez tenemos la ecuación de cantidad de movimiento en derivadas totales, podemos reorganizarla y para que se cumpla la igualdad, ambos términos tienen que ser iguales a una constante. Una vez tenemos la ecuación de cantidad de movimiento en derivadas totales, podemos reorganizarla y para que se cumpla la igualdad, ambos términos tienen que ser iguales a una constante. Bueno, comenzamos integrando el primer término, que es una integral rápida y sencilla de polinomios, que da como resultado que la constante 1 es igual a P2 menos P1 partido Z2 menos Z1. Y yo puedo sustituir esta diferencia por L, como se puede observar en el dibujo de la izquierda. Ahora, igualamos la constante 1 al segundo término de la ecuación anterior, reordenando cada término, obtenemos esta ecuación. Ahora, antes hemos definido que GZ es igual a menos la gravedad por el seno de alfa, lo sustituimos y operando se obtiene esta ecuación. Aquí lo que buscamos son presiones efectivas. Entonces, nos vamos a este dibujo y por trigonometría se saca que el seno de alfa por L es igual a H1 menos H2. Y lo sustituimos en esta ecuación. Y nos vamos a la definición de presión efectiva, que es la presión efectiva en el punto 1 es igual a la presión en el punto 1 menos la densidad G por H1. Y lo mismo para el punto 2. Ahora, reordenamos los términos en esta ecuación, viendo la definición de la presión efectiva, y ya podemos obtener el gradiente de presión efectiva, que es lo que nos da el enunciado. Y lo igualamos a la derivada total de tau. Reordenando la ecuación que hemos obtenido antes, e integramos, podemos sacar la ecuación del perfil de esfuerzo. Pero necesitamos saber esta constante, la constante 2. Ahora, aplicando la ley de Newton, que es la siguiente fórmula, sustituimos la viscosidad por la ecuación que nos da el enunciado, ya que no es constante, depende del eje Y. Aquí ya igualo las dos ecuaciones, y sustituyo el gradiente de presión efectiva que me ha dado el enunciado. E integramos. Para resolver esta integral se ha utilizado una calculadora de integrales en internet. Y se obtiene esta ecuación, que es la ecuación del perfil de velocidad. Pero está en función de constantes. C2, que se ha obtenido antes, y C3, que se ha obtenido ahora. Para sacar el valor de estas dos constantes, se tienen que aplicar dos condiciones de contorno. En este caso, son las no-slip conditions. La primera, cuando VZ es igual a cero, para I es igual a cero. La segunda, VZ es igual a cero, cuando I es igual a 0,02. Estas dos condiciones se dan en las paredes de la rendija. Aquí y aquí. Aplicando las condiciones de contorno, sacamos las constantes. C3 es igual a cero, y C2 es igual a menos cero, coma, 8853 pascales. Ahora, si sustituimos la constante 2 por su valor, obtenemos el perfil de esfuerzo. Y al representarlo, tenemos esta gráfica. A continuación, ya podemos calcular la fuerza que ejerce la primera capa de fluido sobre la pared. Entonces, sustituimos I es igual a cero en la ecuación de perfil de esfuerzo, ya que nos pide la fuerza que ejerce la primera capa de fluido sobre la pared. Y nos da este resultado. Bueno, si analizamos la fórmula de la fuerza, se puede observar que tau tiene un signo negativo delante. Y esto es así porque en la asignatura, la fórmula de la fuerza sigue el convenio del libro Stigward and Lightfoot. Y los valores de tau se deberán entender como la fuerza ejercida por el fluido de menor I sobre el fluido de mayor I. La fuerza ejercida que ejerce esta capa sobre esta capa. Entonces, si no ponemos este signo negativo, lo que se está calculando es la fuerza que ejerce la capa con menor I hacia la capa con mayor I. Y eso sería en positivo. Pero el problema nos pide todo lo contrario. La fuerza que ejerce la primera capa sobre la pared. Por eso, tenemos que ponerle el signo negativo a tau. Y por último, calculamos el perfil de velocidad. Sustituimos las dos constantes que hemos calculado anteriormente y ya podemos representarlo. Y nos da este gráfico. De este gráfico podemos concluir. El perfil de velocidad no es simétrico. Y no hay un máximo en la mitad de la ranura. Y esto es así porque la viscosidad va variando en el eje I. Y la velocidad es la velocidad. Y la velocidad es la velocidad. Gracias por ver el video.